Cristo guarda siempre, puedo en el confiar, no me deja nunca, puedo en el confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en el confiar, todo me ha provisto, puedo en el confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura, puedo en el confiar, mi alma está segura, puedo en el confiar, Pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en el confiar, otros me engañan, puedo en el confiar, Otros me engañan, puedo en el confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Gracias.